El Evangelio de Jesucristo 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 Y dieron El Evangelio de Jesucristo 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 Un resucristo El Evangelio de Jesucristo 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 Ahora vamos a Tito Vamos a Tito Y en el capítulo 1 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 Verso 14 Y en el capítulo 1 Ahora aquí sí se refiere Dice así Y como era del mismo oficio Y en el capítulo 2 Y vamos a ver el verso 4, 9, 4. No vamos a leer todo. Dice así, 1 Corintios 9, 4, dice, ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Beba Kashiach, Elisabeth. 1 Corintios 9, 4. Bueno, entonces él trabajaba secularmente. Ahora, él tenía mucho amor por Elohim. Y una característica importante, es que nació para ser líder. Es decir, tenía cualidades de liderazgo. En otras palabras, él tiene cualidades de ser líder. Ahora, vamos a volver a Hechos 9. Vamos a volver a Hechos 9. Amados a él. Amados a él. Y vamos a continuar, entonces, voy a retomar la lectura en el verso 3. Dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Adom? Y le dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Beba Kashiach, Elisabeth. Y aquí quiero aclarar algo. Que algunas traducciones no tienen este verso así tal cual. Eso es muy importante. Y ahorita nuestro amado Aguilisha va a leer del 3 al 5 y también vas a hacer la aclaración, amado Aguilisha. Amén. Versos 3 y 2 y 5. As he near Damascus on his journey, suddenly a light from the haven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Adom? Saulo pregunta. I am Yahshua, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goats? He replied. So, it is very important to know that in some versions in English, this part is omitted, which says, it is hard for you to kick against the goats. Entonces, algunas traducciones en inglés. So, some versions in English. No, traen el completo del verso 5. Ahora, cuando dijo, ¿quién eres, Adom? Cuando dice, ¿quién eres, Adom? Todavía no veía realmente la figura de Yahshua. No ha visto la figura de Yahshua todavía. Pero en la visión que él tuvo, después vio a Yahshua. Cuando dice, yo soy Yahshua, a quien tú persigues, ya está viendo la figura de Yahshua como tal. ¿Cómo sabemos esto? Creemos que el Brit Hadashah es verdad. Claro, inspirado por el Ruaj HaKodesh. Entonces, Shaul posteriormente dice, y vi a Yahshua resucitado. Entonces, eventualmente, Shaul dijo, yo vi a Yahshua estar resucitado. Primero, entonces, fue la luz. Pero después vio a Yahshua como tal. Luego, él vio a Yahshua. De hecho, la luz es Yahshua. Pero en un inicio, él quedó perplejo, por así decirlo. Bueno, aquí vemos claramente que Shaul estaba persiguiendo la Kehila. Ahora, la historia marca esto. Yo siempre me había preguntado, ¿por qué a Damasco? ¿Por qué específicamente a Damasco? Entonces, para los que les guste estudiar, anoten, por favor. Areto IV. Era un rey navateo. Y él odiaba a los romanos. Y por lo tanto, dio permiso con favor al sumo Cohen de que se fuera a Damasco. Entonces, el mesianismo se extendió rápidamente. Es decir, era poner unos contra otros. Por así decirlo. Ahora, vamos a II de Corintios. Vamos a II de Corintios. En el verso 11. Y en el verso 11. Y esto, para que nada más lo recordemos. Veamos. Y esto es para nosotros que se recuerda. Y veamos. Es que entre la realeza, por así decirlo. Entre los gobernadores. Y entre los gobernadores. O los procuradores. Había muchos que tenían sangre judía. Lo vamos a ver con lupa en el libro de los hechos. Por eso dice el 32 de II de Corintios 11. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damaszenos para prenderme. Aquí se está refiriendo a Aretó IV. Ve para que se hagan ya. Ahora. Shaul. No solo oyó la voz de Yahshua. Decíamos que vio a Yahshua resucitado. Vamos a I de Corintios 9. I de Corintios 9, verso 1. Cuando lo tengan, me dicen, no, men. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Yahshua el Adón nuestro, no soy vosotros mi obra en el Adón. Ve para que se hagan ya. I de Corintios 9, verso 1. Entonces, aquí está hablando claramente que vio a Yahshua. No solamente la luz, sino vio a Yahshua. Aleluya. Aleluya. Qué privilegio. Ahora. Qué privilegio. Ahora. Esto era indispensable que sucediera esto. Es decir, que viera a Yahshua. Para que creyera y se convirtiera. Ahora. Cuando dice, ¿por qué me persigues? Significa que Yahshua siempre está unido a su Kehila. Entonces, cualquiera que persiga a esta Kehila de Gozo y Paz. Está persiguiendo a Yahshua. Porque esta Kehila es de Yahshua. Enseñamos Torá. Enseñamos sus mandamientos. Creemos que Yahshua es el Mashiach. Y el Elohim mismo. Se ministra santidad. Se ministra recato. El bien vestir con pulcritud. Se ministra que no hacemos negocio con la palabra del Señor. El Eterno. Entonces. Tenemos muchos. Muchos que critican la congregación. No hay problema. Para nosotros no hay problema. Están persiguiendo a Yahshua. Y a Yahshua encontrarán. Ahora. Vamos a Hechos. 9.5 Ya vimos que el aguijón. Es. No te hagas daño. Te estás haciendo daño a ti mismo. Es que una persona que persigue una Kehila de Yahshua. Se hace daño a sí mismo. O a sí misma. O a sí misma. Tiene resentimiento. Tiene odio. Y va a acabar enfermo o enferma. Nosotros no deseamos eso. Pero la misma gente con el odio. Hace que vengan las enfermedades. Pero las mismas personas. Cuando tienen odio. Se hacen la enfermedad. Eso lo he explicado muchas veces. Ahora vemos claramente que dice. Adom. ¿Quién eres? Entonces. No sabía Shaul quién era. Lo que ha de haber pasado en esos segundos. Es que Shaul solo. Pensó que era un ser sobrenatural. Es que Shaul sabía que él era un ser sobrenatural. Pero ya después. Se le presenta a Yahshua. Yahshua se le presenta a Shaul. Vamos a ver el verso 6. Dice. Él temblando y temeroso dijo. Adom. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Adom. Yahshua le dijo. Levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá lo que debes hacer. Ve bajo Sha Elisha. Verso 6. Entonces. Él temblando y temblando. Dice. Adom. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces. El Adom dijo a él. Ahora. Seguí y fué a la ciudad. Y te dirás. Y te dirás. Lo que debes hacer. Ahora. Su ministerio de Shaul. Ahora. El ministerio de Shaul. Incluiría sufrimientos. Recuerdan. La prohibición de mencionar el nombre de Yahweh. Recuerdan la prohibición de mencionar el nombre de Yahweh. Por los rabinos de ese tiempo. Y desgraciadamente de este tiempo. Y desgraciadamente de este tiempo. Los Takanot. Los mandamientos rabínicos. Los Takanot. Los rabinos. Están en video en el canal de YouTube. Shalom 132. En el verso 7. En el verso 7. Dice. Y los hombres que iban con Shaul. Se pararon atónitos. Oyendo a la verdad. La voz. Mas sin saber. Mas sin ver. Perdón. A nadie. Ve para que Shailisha. Verso 7. Los hombres que iban con Shaul. Estaban ahí. Espíritas. Oyeron el sonido. Pero no vean a nadie. Ahora. Escucharon la voz. Pero no entendieron el mensaje. No entendieron. Pero no entendieron el mensaje. No entendieron. Entonces podríamos decir que solamente oyeron. Entonces podemos decir que ellos escuchan. Escuchar es entender. Pero escuchar es entender. Esa es una aclaración. Ahora. ¿Por qué sucedió esto? Ahora. ¿Por qué eso sucedió? Porque el mensaje solamente era para Shaul. Para Pablo. Porque el mensaje solo era para Shaul. Para Pablo. Vamos por favor a Hechos 22. Por favor. Hechos 22. Verso 9. Y vamos a ver aquí más claramente. Hechos 22. Verso 9. Dice así. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Y se espantaron. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Aleluya. Amen. Verso 9. Mis compañeros vieron la luz. Pero no entendieron la voz de él que estaba hablando conmigo. Ahora vamos al libro de los Hechos 9. Ahora vamos a volver al libro de los Hechos 9. Y vamos a leer el verso siguiente. El verso 8. El verso 8. Entonces Shaul se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Ve Bacashah. Verso 8. Aquí vemos que no veía, vamos, se dice que no veía nada. Aquí podemos ver que él no podía ver nada. Entonces vamos a la segunda de Corintios. Vamos a la segunda de Corintios. Capítulo 12, verso 7. Capítulo 12 y verso 7. Vamos para allá. Vamos a ir ahí. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Por favor. Verso 7. Bueno, vemos que esto ya está ministrado en el canal de YouTube Shalom 132. Ahora, podemos anotar esto en nuestros apuntes. Primero, Shaul iba iracundo, enojado. Primero, Shaul fue gratuito. Y segundo, ya fue llevado de la mano como a un niño. Eso dice el verso 8. Entonces, iba iracundo. Pero después ya iba llevado de la mano. Como se hace con un niño. Vamos a ver otra vez el verso 8. De Hechos 9. Entonces, Shaul se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, o de la mano, le metieron en Damasco. Ve para Gashaylisha. Shaul se levantó de la tierra, pero cuando abrió sus ojos, no podía ver nada. Así que le llevaron a la mano en Damasco. Ahora, la mano de Elohim Yahweh. Se manifiesta en actos llenos de poder. Es muy importante que lo anoten. Es muy importante que lo anoten. La mano de Elohim Yahweh. La mano de Elohim Yahweh. Se manifiesta en actos llenos de poder. Es manifiesta en actos llenos de poder. Y en aparentes catástrofes. En aparentes catástrofes. En aparentes catástrofes. En aparentes catástrofes. Entonces, de alguna manera tú y yo fuimos llamados a los pies de Yahshua Mashiach. Y de una u otra forma, entonces recordamos. Que no le dejamos otro camino al Abacadosh. Sino a veces que nos diera un embarazo. Con un golpe. Un golpe, un jalón de orejas. Que nos ha golpeado, para que podamos aprender. Bueno. Ahora, vamos a ver Hechos 9, 9. Donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, realmente, ¿por qué no comió ni bebió? ¿Por qué no comió ni bebió? Miren. No es tanto que no haya querido comer. No es tanto que no haya querido comer. Sino que fue tanta la impresión. Que él tuvo que tener un tiempo de espera. Que él tuvo que tener un tiempo de espera. Se le olvidó comer. Yo diría que más bien guardó ayuno y estuvo en tefila, en oración. Porque todo lo que pasó él. No fue cualquier cosa. Entonces, estuvo en un tiempo de espera. Ahora, es en ese tiempo de espera. Donde el Eterno prepara a sus siervos. Para cumplir el mensaje dado. Para cumplir con el ministerio. Ahora, vamos a leer el verso 10. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí. El Eterno nunca actúa en esta forma. Te llamo a ti. Habla de mí, rápido. No. Jamás haces eso. Tiene que pasar por fuego a cada siervo. Lo tiene que pasar por fuego. Porque si no, el siervo, entre comillas, tendría orgullo. No sabía lo que es un tiempo de espera. No sabría lo que es orar y ayunar fuertemente. No sabría lo que es orar y ayunar fuertemente. Entonces, se tiene que tener un encuentro con Elohim. Entonces, todos esos rabinos, entre comillas, apóstoles, profetas, pastores, etc. Hechos al vapor, rápido, no sirven. Porque no es la manera como procede Yahweh. Podríamos ver cómo trató con Jeremías. Cómo trató con Isaías. Cómo trató con Elías. Es que hay muchas cosas que vamos a aprender todavía. Y entonces, con cada siervo, trata de manera diferente. Pero todos los verdaderos siervos del Eterno, somos pasados por fuego primero. Si no, entonces seríamos basura. Hechos 9, en el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Adón dijo en visión, Ananías. Y él respondió, Eme aquí Adón. Ve para que se ha dicho. Chapter 9, en el verso 10. En Damasco, había un discípulo llamado Ananías. Ahora respondió como Isaías. La cuestión es que tuvo la visión. Y él dice, Eme aquí Adón. Y el Adón, Yahshua, le dijo, Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Shaulo de Tarso. Porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ve para que se ha dicho. Versículo 11. El Adón le dijo, Ven a la casa de Judas en la calle y le pide a un hombre de Tarso, llamado Shaul, porque él está orando en una visión y ha visto a un hombre llamado Ananías. Come and place his hand on him to restore his sight. Ahora dice el verso 13. Now, verse 13 states, Entonces Ananías respondió, Adón, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus kadoshin en Yehushalayim? Y aún aquí tiene autoridad de los principales Juanín para prender a todos los que invocan tu nombre. Por favor, Edisha. Versículos 13 y 14. Adón, Ananías ha respondido, He oído muchos reportes sobre este hombre y todo el malo que ha hecho a tus padres de la iglesia en Jerusalén. Y él ha venido aquí con autoridad de los precios para arrestar a todos los que llamen tu nombre. Entonces vemos varias cosas acá. De hecho, buscando información, la calle que se llama derecha, existe todavía. Tremendo. Ahora, en la visión, la orden es que vaya y le ponga las manos. para que recupere la vista. Ahora, vemos que Ananías dice, Este hombre ha hecho muchos males a tus kadoshin en Yehushalayim. Y ha venido para arrestar a los que mencionan tu nombre. Y ha venido para arrestar a todos los que mencionan tu nombre. Ahora, ¿quién lo mandó? Yashua. ¿Quién es Yahweh? Recuerda los mandamientos rabínicos. Recuerda los rabínicos los takanot. Entonces, no eran tanto arrestados, no eran la causa real porque siguieran a Yashua, sino por invocar el nombre. Tremendo. Y ahora sería igual. Ahora, Elohim usa a sus siervos. Entonces, aquí está hablándole a Ananías para que cumpla una misión. vamos a ver el verso 15. Vamos a ver el verso 15. El Adón le dijo, ve por qué instrumento he escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por favor, Elisha. Versos 15 y 16. Pero Adón dijo a Ananías, ¡Vá! Este hombre es mi instrumento para proclamar mi nombre a los gentiles y a sus reyes y a los pobres de Israel. Le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Ahora, vemos en el verso 15, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Es que lo que quiere el Eterno es que se mencione el nombre. Pongan atención a Him. Lo que quiere Él es que no lo nombremos con apodos. Él quiere que lo invoquemos así, en su nombre. O sea, pensionemos su nombre. Esa cita porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Está mal. ¿Cuál Señor? ¿Por qué? Porque todo aquel que invoque el nombre de Yahweh, ¿quién es Yahshua? Es importantísimo mencionar el nombre. Y si tú retrocedes y empiezas a decir Hashem, escucha bien lo que te voy a decir. Caes en maldición. Porque aquí escogió a Shaul con un propósito. que fuera a la casa de Israel. A los gentiles. A los reyes. A los príncipes. Pero para que se diera a conocer su nombre. es muy importante eso. Es muy importante eso. Si tú quieres hacerle a casa de Judá, hacerle a casa de Judá. Y empiezas con tus payasas de Hashem, Hashem. estarías mal. No has entendido nada. Lo más importante es mencionar el nombre de Yahweh. Aleluya. Aleluya. Lo importante está que menciones el nombre y seas salvo. Haciendo arrepentimiento. Y gracias a la sangre bendita de Yahshua Hamashiach. Bueno, entonces aquí Elohim lo usó bastante a Shaul. Miren, vamos a ver unas citas en Romanos 11. Vamos a ver en Romanos 11, verso 3. Dice así. Adón, Yahshua, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. matarme. Esa vez como que una pregunta pero más bien es afirmación. A ver, por favor, el verso 3, Elisha. Verso 3. Adón, ellos han matado a tus profetas y han derribado tus altars. Bueno, él está citando lo que dijo el profeta Elías. Pero está hablando del mismo también. Entonces, dice en el verso 1, digo pues, ha desechado el origen a su pueblo de ninguna manera porque yo también soy israelita de la ascendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. Ve para que Elisha. Verso 11, capítulo 11, versículo 1. Ahora, Shaul habló a los hijos de Israel. Shaul habló con los príncipes, con los reyes. Por ejemplo, anoten, en Hechos 24, no vamos para allá. Hechos 24, verso 1 al 3, no vamos para allá. Habla con el gobernador Félix. Ahora, lo que sí quiero mostrarles en Hechos 24, verso 27, también habló con Porciofesto, que era gobernador. Entonces, está cumpliendo lo de Hechos 9, 15. Aquí sí vamos para allá a Hechos 24, verso 27, y me dice, no me he enamado Sahín y voy terminando. pero al cabo de dos años recibió a Félix por sucesor a Porciofesto y queriendo a Félix con gracia con los de Udín dejó preso a Shaul. Ve para allá. Ve para allá. Ahora, también habló con el rey Agripa. En Hechos 25, verso 13, dice, pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Caesarea a saludar a Festo. Ve para allá. Ve para allá. Capítulo 25, verso 13, unos días después el rey Agripa y Berenice llegaron a Caesarea para pagar su respeto a Félix. Y cuando apela al César, bueno, habló al mismo Nerón. Entonces, cumplió la comisión que el Eterno le encomendó. Tal vez, de alguna manera, ni siquiera Shaul imaginaba con quién iba a hablar. Shaul no había pensado a quien él estaría hablando. Ahora, habló a los hijos de Israel. Porque dice en Hechos 9, 15, que hablaría a los hijos de Israel. Entonces, vamos a adelantarnos un tantito ahí en Hechos 9, verso 20. en Hechos 9, en Hechos 9, enseguida predicaba a Yahshua en las sinagogas diciendo que éste era el hijo de Elohim. Ve para que ya. Entonces, el perseguidor de Yahshua fue transformado en testigo de Yahshua y lleno de fuerza. Ahora, la segunda parte de este tema, porque todavía hay mucho que ministrar en los siguientes versos, y eso nos va a llevar aproximadamente una hora o una hora y cuarto. Entonces, lo vamos a dejar para dentro de ocho días. Pero vamos a recapitular antes algunas ideas. Entonces, Saulo iba respirando con muerte, digamos. y se le aparece Yahshua a Hamashiach. No solamente vio la luz, vio a Yahshua resucitado. La intervención de Ananias para que recuperara la vista. Y algo que es mucho muy importante en este capítulo es que perseguía a los que mencionaban el nombre de Yahweh. No sea que después tú vayas a ser un cobarde y menciones solamente Hashem para que no te hagan nada. Esto es muy importante. porque hay muchos que conocieron el nombre en esta Kejila. Voy a hablar de esta Kejila porque de otras Kejilos no puedo hablar. Conocieron el nombre y ahora Hashem. Ya no mencionan Yahweh. y es que tiene mucha importancia mencionar el nombre porque es su nombre. El nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre se hacen milagros y se hacen sanidades y los demonios salen huyendo y exaltamos su nombre. Yahweh 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 Aleluya 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 El nombre Yahweh Sebaor Elohim de Israel Vamos a hacer una tefilah Abba Kedosh te damos toda Gabá por la enseñanza Abba queremos ir despacio para poder aprender mejor de tu bendita Tanakh de tus benditos siervos Abba que son ejemplo no los idolatramos pero son ejemplo todo dice tu bendita Tanakh que todo está escrito para que aprendamos Abba no negaremos tu nombre tu nombre es Yahweh Yahshua Yahshua quiere decir significa Yahweh salva toda Gabá por la salvación Omen Beomen ni Gracias por ver el video.